Hola, gusto saludarla, aquí en Copiapodo. Sí, ahí la escuchamos. Senadora, lo primero que queremos consultar es una opinión de usted respecto al cierre del penal Cordillera y destacando que finalmente el que cierra un penal donde hay 10 reclusos por violación a los derechos humanos es el gobernante actual, es el presidente Sebastián Piñera que pertenece a la Alianza. Bueno, primero decirle que yo valoro lo que ha hecho el presidente Piñera. Me parece que es un paso importante. Espero que les diga los siguientes necesarios que tiene que darse si hablamos alguna vez de igualdad. Y efectivamente quiero decir que lo ha hecho un presidente como el que en este caso el presidente Piñera y encabeza un gobierno de la Alianza que se quede de derecha. Dos reflexiones de sucia inmediata. La primera, esto es una sociedad que ha madurado lo que no ocurría hace unos años atrás cuando teníamos las amenazas, cuando teníamos los muertelamientos, los boinazos o incluso posteriormente siempre había resistencia. Para la justicia. Y en segundo lugar, precisamente tal vez porque es un presidente de derecha tiene más libertad para hacerlo que a lo mejor si hubiese sido alguno de los nuestros. Porque si hoy día ya las primeras reacciones son de traición, ya me imagino las reacciones que habría tenido si hubiese sido algún presidente socialista. Estaríamos diciendo el odio que tiene el Sembrat y quién sabe cuántas cosas más. Ahora, senadora, esas cosas yo escuchaba por ejemplo al general en retiro Cortés Villa, ya las están diciendo, están hablando igual del odio que permanece en contra del ejército, pero queremos consultarle si a juicio suyo no vale o no amerita una autocrítica de su sector, de la concertación por no haber sido capaces en este tiempo de hacer algo que termina siendo el presidente Piñera. Sí, yo creo que corresponde, creo que tenemos que reflexionar, tenemos que ver. Yo no sé si efectivamente estuvimos demasiado cuidadosos o temerosos o las situaciones. Hace años atrás me consta que la situación era bastante más frágil. Pero también los tiempos pasan. Yo diría que Chile sí resiste situaciones como esta. Por supuesto, no solo con Tedía, por ahí escuché declaraciones de la Isabel Contreras. Va a haber reacciones bastante iracundas de este sector, de este mundo militar. Pero creo que precisamente siendo un gobierno de derecha que tiene mejores condiciones y eso no quita que podamos perfectamente nosotros reconocer que no es gustado que haya existido en el gobierno nuestro, claramente. Ahora, senadora, ¿usted es partidaria también de cerrar el otro penal, Punta Peuco, por ejemplo? Sí, yo creo que llegará el momento, tomando todas las medidas, como sea, los traslados, donde, lo que sea. Pero si estamos hablando de no tener más privilegios, de igualdad ante la ley, por cierto. Estamos hablando de privilegios inocitados. Estamos hablando de condiciones que nada tenían que ver con lo que tiene que ser un régimen penitenciario. Pero además, incluso, desde el punto de vista del costo, un precio común cuesta un peso. En Punta Peuco, tres, con Rillera, eran cinco, francamente. Además de eso, del régimen de visita, los internets y de todo, que nada tenía que ver con la situación de un reo, para aquí decir, como están en las cárceles nuestras, que están completamente asinados. Senadora, ¿le gustaría que sucediera en el gobierno de Michelle Bachelet? Porque a esta altura, habiendo dado una muestra a este gobierno de derecha, no habría mucha excusa para no hacerlo, ¿no? Exactamente. Ojalá que así sea. Primero tenemos que ganar la campaña de la presidencia, y siendo presidenta Michelle Bachelet, probablemente, espero, pueda darse, efectivamente.